¡Suscríbete al canal! No, ahora, yo estoy viendo, la primera noticia que vi fue como que estaba, lo habían cogido algo también de robo y como a... No, le dicen, lo acusan de robo por que está robando identidad. La primera noticia que vi, la vi así, y lo primero que me llevó fue, no, se quedaron sin paquete y amasaron otra gente a ser. Pero no, cuando veo la noticia bien, resulta ser de que parece que el hombre andaba con un par de identidades y cosas. Cinco identidades diferentes. Estaba hediando. No sé a qué se refiere, si cuando dicen identidades, si son ID o son... Con cinco ID. Diferente. Andaba con tres EBA. Ajá. Pero... Que también fueron arrestadas esa noche. Pero pienso que en Miami. Mira el nivel de tontería. Ajá. En Miami. Estaba hediando en un hotel para que hasta dormir. Sí. Eso lo cogen... A la serie, mira. Lo cogen porque la tarjeta la utilizan para comprar una habitación de hotel. Eso, eso, eso. Si yo estuviera metido en ese negocio, yo tarjeteo para hacer dinero, ¿verdad? Claro, y con ese dinero que yo lo que sea. Con ese dinero pago mi hotel para que todo esté fresco y yo estar bien y no haya preocupación de nada. ¿Cómo tú vas a pagar un hotel con una tarjeta? Cuando, mira, cuando yo paso mi tarjeta en el bakery y tal, la transacción me dice, esa transacción se utilizó en el bakery y tal. Ajá. ¿Eso fue lo que pasó? Si tú la bajas a un hotel, por lo que tengo entendido, por lo que estuve viendo en la noticia, al parecer la persona de la tarjeta ve esa... Llamó al hotel y dijo, no, no me quedé ahí. Bueno, le robaron la identidad y llamó a la policía. Y ahí es cuando dice, bueno, mira, me pasaron esto y van y recogen a la carta en la habitación del hotel. Coño, pero es que ser, aparte de ladrón, es que ser estúpido, compadre. Ladrón y estúpido. Es cabeza y hueca, no tienen nada en la cabeza esta gente. Son malos para todo, hasta para hacer negocios, hasta para hacer cosas ilegales. Son malos. Sere, tú sabes qué cosas, hey. Donde tú, ¿cómo es que dices el dicho? Donde tú comes, no cagas, sere. Mi hermano, tú como que mire esta tarjeta. Donde tú comes, tú no cagas. Hacer ese tipo de negocio ilícito, tarjetial, y que directamente tú utilices esa tarjeta para pagar tu casa, para pagar tu carro, para pagar tu teléfono, tu billete, tu teléfono normal. Donde se come, no se caga, sere, son una cosa loca. Diez y media de la noche. Policía. Open the door. No, y otra cosa. Fue a las diez y media de la noche. Es que también dice que le encuentran un libro como de estadística y de inventario de cosas. Que por eso en realidad es que lo detienen. Que parece que en esa libreta también es que estaba escrito todo. Que hace una persona de que estaba metido en negocio ilícito. Es como que tú, brother, te dediques a vender raspadura y la raspadura sea ilícito. Y que tú también duermas con el inventario, la raspadura, con la raspadura, con todo en tu caso. Hay gente, hay gente que yo conozco que ha estado en ese negocio, que duerme en una habitación y en la otra están las cosas de esa historia. Es que es algo lógico. Y en la otra están las cosas de la historia escondida y forma una mecánica y abra alguna cosa, un aire. Es que es lógico, pase lo que pase, lo más mínimo que pase, no pueden asociar nada contigo. ¿Cómo van a dar cosas contigo? Yo no sé, son malos para todos, para hacer negocio, para todos. Coño, pero acá está como que le ha ido mal en esta vida, compadre. Le ha ido mal, no, Ariel, ha hecho las cosas mal. No, por supuesto, a nadie le va mal. Ha hecho las cosas mal. Exacto, ha hecho las cosas mal. Le negaron la fianza. Fíjate, si ha hecho las cosas mal. Que por este caso me entero yo de que la vez pasada él se robó el paquete ese, ¿verdad? Alejadamente. No, aleadamente no, estaba cumpliendo un provecho. Ajá, estaba de provecho. Se robó el paquete. ¿Verdad? Y cuando él abrió el paquete, era algo de una medicina de un niño hacer. No te creo. Y él fue a devolverlo. Y lo devolvió, pero exactamente le dijeron, no. Pero usted robó. Venga. ¿Qué bola? ¿Tú quieres decir? Pasa ese suceso y no vuelve a pasar esto. Porque eso que me estás diciendo, mi hermano, por lo menos... Hacer es que eso es la piedra, Hacer es. Lo tiene perdido, mi hermano. La piedra, mi hermano. Y discúlpame, pero es la realidad. Y cuando te robaste esa talla que ya te ha agado, te diste cuenta que había robado algo que estaba mal a hacer. Que era una medicina de un niño. Que lo podés buscar, tiene una medicina para un niño de alguna enfermedad. Una talla de hacer. Ya. ¿No entiendes? Y cuando te volviste eso te dijeron, no, no hay devolución. Él venga. ¿Me entiendes? ¿Tú te imaginas? Fue lo que le pasó. No, que tú te imaginas ir a Walmart y a verte una manzana. Y después ir a devolver. No, espérate, ¿por qué? No, serio. Es un loco. Pero la carta como que está medio rarito. Bueno, posiblemente lo deporten. Eso estuve viendo también. No le dieron fianza. Se la denegaron. Pero la fianza se la denía porque tenía un... Porque estaba de probation. De probatoria. Yo tengo un amigo... ¿Él es residente? Yo tengo un amigo, conocido, amigo cercano, igual de la cueva, Paco, que lo deportaron. Pero por allá por un... ¿Pero por problemas recientes o problemas hace años? Problemas recientes. ¿Quiere decir que... Porque yo conozco personas que tienen deportación, pero hace muchos años. O hace tiempo. ¿Quiere decir que por problemas recientes puede que te pongan hasta en prioridad? En problemas recientes. Ya se metió el tiempo ese... Yo creo de... De corto y todo eso. Y después fue... Para allá para... Para el preso, para la migración. Y después fue... Está en Cuba. ¿Tenía papeles y todo? ¿Aún no tenía los papeles? O bien. ¿Y acá te tendrá papeles? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Yo creo que él es residente aquí. Yo creo que sí. ¿Tú crees? Aunque... Aunque bueno, después que... Después que se separó Chacal y Agata, a él nunca se lo había visto más. Y es que si ir a Cuba... Que si nada. Eso puede ser. A lo mejor se hubiera ido para Cuba con un refrescón. Puede ser que no te haga papeles. Lo más probable. Es que no te haga papeles. Puede ser. Coño, recientemente también había visto él con imágenes con el Chacal que yo pensé, tú sabes, que él estaba tranquilo. Pero cuando tú... De que él estaba trabajando, que se había visto con el Chacal. Porque lo que se veía de él, como que el Chacal se había alejado un poco de esa mala vida. Y aquí está... Pero cuando tú te reencuentras con un amigo así, tú lo ves al nivel ese. De momento anda con cinco identificaciones falsas. Tú no estás para eso, my bro. Tú le das pie a ese colega al momento. Vamos a ver parte aquí de la... Esto es un video de la corte. Esa es la noticia. La noticia exactamente como salió. Vamos a verla ahí. Déjame pasar para... Para ríe el contenido. Ponle aquí abajo con... Allá abajo. Que no sé qué pasó aquí. Que se desconectó esto. Ración. Ahí. No voy. El cantante cubano de música urbana, Luis Javier Prieto Sedeño, conocido como Yacarta, fue arrestado el sábado dentro de una habitación de hotel con tres mujeres. Buenas tardes, señor. Estas arrestadas por... La jueza le leyó los cargos. Posesión fraudulentas de cinco o más identificaciones. Robo en tercer grado y allanamiento en morada. El reporte de arresto dice que un hombre llamó a la policía, denunciando que su tarjeta de crédito fue utilizada. ¿Pero por qué dice allanamiento en morada? Porque estás entrando a un lugar haciendo un robo. Ok. Tú estás robando la identidad. Tú estás robando una identidad para quedarte en un hotel. Yo pensé que eso era como que él se había metido a la casa de alguien. No, acuérdate cuando se habla en el lenguaje de ley es diferente, pero es algo parecido. He interpretado algo parecido al final. ...utilizada sin su consentimiento para reservar una habitación en el Even Hotel, muy cerca del aeropuerto de Miami. Cuando la policía tocó la puerta a las diez y treinta de la noche de ese día, los cuatro estaban en su interior. Durante la inspección de la habitación se descubrieron varias tarjetas de crédito, documentos de identificación y libros de contabilidad. Lo que ya... ...libros de contabilidad y todo este. Diablazo. ...de todos los ocupantes. El reporte de arresto dice que se sospecha que estas personas estaban involucradas en actividades fraudulentas utilizando tarjetas de crédito y documentos de identificación falsos. Este no es el primer encuentro de Yakarta con la ley. En abril del año pasado fue arrestado por cargos de robo en una propiedad y en dos mil diecinueve enfrentó acusaciones de violencia doméstica en Boca Ratón. Las otras tres sospechosas, Rachel Infiesta, Juliette Gessy y Zahara Ortega, enfrentan cargos similares. Oye, se ven jovencitas dos de ellas, ¿oíste? Jovencitas, pero... Puedes quitarla. Pero jovencitas se ven dos de ellas. Si ellos estaban en una red, hay más personas tras esto. ¿Verdad? Porque no era que... Ahora lo que puede ser que si la policía no tenía un caso, no lo tenía ellos, en la mira del caso o algo, ahora ellos sí... Si la policía, si los federales no estaban atrás de ese caso, ahí reabren un caso. Calomón lo pueden enlazar con otros que estén llevando por algún lado. Empiecen a asociar personas, personas y personas y personas y se pueda ver comprometido en otros casos que quizás estén abiertos. Puede ser que alguien hable, alguno de los cuatro. Es algo bien pequeño. ¿Sabes lo que te digo? ¿Es algo qué? Esto es algo bien pequeño. Eso. El recuerdo de ver lo que lo está complicando es que él tiene una aprobatoria que él viola. Sí, sí, sí. Esto es algo pequeño. Mira, 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 voy, voy, voy. Vamos con las mujeres. Sí. Tú mismo dijiste, había una que se veía bien jovencita. Pon tú que nunca... Dos de ellas, dos de ellas. Nunca, nunca, nunca había estado en un caso así. La policía se da cuenta de que esto es una red, de que pueden existir más personas detrás de esto. ¿Tú crees que la policía no le va a meter presión a esa chiquita para que le diga nombre de gente que... Sí, claro, sí puede. ¿No entiendes? Sí, claro, puede existir. Y le meten miedo de que con esto te vamos a echar 10 años. Y ahí rápido cuando ves jovencitos y jovencitas así o algo, le meten una presión y mira, y no te sale nada o te van a... vas a salir con... es tu primera vez que estás en este proceso, te acoges, coges esta... este tipo de... de escuela, de cosas y te sacan rápido y no sé qué y te dan esa escuela para que tú hables. Con este tipo de programa, bing-bang, y entonces están diciéndolo públicamente que posiblemente era parte de una red. Ajá, que se... eso es lo que... Dios mío. Eso... Aceres, a mí me cuadra la música de carta para decirte. Él grabó como dos temas en solitario después que se separó. Lamentablemente... Un artista que tiene hasta featuring con... con Ozuna, Aceres. Lamentablemente... la droga a Aceres... Mira... y... eso es... tolmundo porque tú sabes, tolmundo lo sabe. Él tiene su situación. Ajá. Una cosa que no es que tú sabes que por qué hables de esto, guau, no, no, es que eso lo sabe tolmundo. Lo que esperamos es que si sale de este proceso y logra salir en libertad, po' coño, que... que tú sabes que... ¿Tú crees? ¿Tú crees que tome...? Ahorita... ahorita es la carta, mira. Ahorita esa gente tiene 40 años. Bro, yo creo que nadie escucha consejos, tú sabes. Ahorita esa gente tiene 40 años. Nadie escucha consejos, eso. Y ese colega anda con el mismo peinado del 2011. ¿Tú crees que se quedó en la época, se quedó parado? Madura. Ese hombre no madura. ¿Tú crees que saca el verde? Dale, nos vemos. Nos vemos la próxima, señores. Oye, nosotros somos Máseretv, Marihuana. Madura, Madura. Oye, Marci, te fumo, bebé. Madura, Marci, por lo menos.